Bien, me presento, soy Jesús. ¿Quién me asegura a mí que ustedes están viendo estas publicaciones o no están viendo ni al Papa? ¿Qué quiere decir eso? Que las publicaciones verdaderas mías no las están viendo. Todo es posible, ¿de acuerdo? Puede que no estén viendo los vídeos que estoy publicando, porque si no la tierra entera estaría acojonada y no la ve acojonada. Por lo cual puede que no estén viendo estos vídeos, ¿de acuerdo? Pero el pergamino se va a cumplir. El pergamino son siete sellos. Cada sello es un pecado de ustedes, un gran pecado de ustedes. Se puede llamar los siete pecados capitales, los siete sellos. Lo que pone dentro del pergamino me lo callo. ¿De acuerdo? Eso me lo callo. Vienen cosas muy interesantes en el pergamino y no voy a descifrarles ninguna de ellas. Entre otras cosas viene el origen dentro del pergamino. Vienen muchísimas cosas en el pergamino. Incluso, ¿cómo va a ser el final? Todo eso viene en el pergamino. Siete sellos, siete pecados de ustedes. Bien, yo quedo con ustedes, exactamente, quedo con ustedes, había aparecido una cosa en el ordenador, por si me critican. Quedo con ustedes desde el sábado 22 de agosto a las seis de la tarde en la Ornita, Cormarejo. Ya han sonado cuatro trompetas. El sábado sonará la séptima y última trompeta, la ejecución de la tierra. Se salvarán las elegidas y los elegidos. Sí, se salvarán las elegidas y los elegidos. ¿De acuerdo? Voy a quitar otra cosa que apareció en el ordenador. Se salvarán las elegidas y los elegidos. A poder ser bastantes. Si no puede ser así, pues pocas y pocos. Da lo mismo. Se salvarán las elegidas y los elegidos. Sábado 22 de agosto a las seis de la tarde en la Ornita, Cormarejo. ¿Quién me confirma a mí que ahora sí que están viendo lo que yo estoy publicando o están viendo todo lo contrario a lo que yo publico, que es como ha venido sucediendo desde hace tiempo? ¿Quién me lo asegura a mí? De acuerdo, que los nazis no están actuando y están publicando en otra página para evitar el viaje. De acuerdo, todo eso ha estado sucediendo y puede seguir sucediendo. Pero aún así van a tener la oportunidad 38. Es la última oportunidad que se les da. Los siete sellos, las siete trompetas. El sábado sonará la séptima y última trompeta en la destrucción de la tierra. Sábado 22 de agosto. Bien, que sepan ustedes que han sido muy manipuladas y muy manipulados por los nazis y los colectivos. No sé si llegarán a ver este vídeo. Si no lo ven, es una lástima para ustedes. Si no han visto ningún día el que yo ha anunciado el 22 de agosto a las seis de la tarde en la Ornita, Cormarejo, sería una lástima para ustedes, no para mí. Es decir, que manipulen me da lo mismo. De acuerdo, de una forma o de otra el fin del mundo va a llegar. Quieran o no quieran. Yo prefiero que sea con las elegidas y elegidos. El sábado 22 de agosto a las seis en la Ornita, Cormarejo. Es de preferir que sea con las elegidas y elegidos. Que saquen lo que saquen de mí me lo paso por el forro de los cojones. De acuerdo. Yo con ustedes quedo el sábado 22 de agosto a las seis de la tarde en la Ornita, Cormarejo. Y no pueden faltar. Porque aunque falten y no estén, se cumplirán los siete sellos y también el pergamino. Aquí vienen cosas muy interesantes. Es decir, me la voy a jugar esta vez que es la 38, pero me la juego por ustedes. Es decir, el sábado 22 de agosto a las seis de la tarde en la Ornita, Cormarejo. Probablemente no hayan visto este vídeo y hayan sido manipulados. Igual que los demás vídeos. No lo sé. El caso es que yo quedo con ustedes el sábado 22 de agosto a las seis de la tarde en la Ornita, Cormarejo. Es la última oportunidad que se les da y están en la cuerda floja. Hay que decirlo. La tierra está en la cuerda floja. Pero esta es la última oportunidad que se les da. Sábado 22 de agosto a las seis de la tarde en la Ornita, Cormarejo. Bien, la tierra va a ser destruida y va a ser ceniza. Las siete trompetas, los siete sellos, el pergamino. Lo que pone dentro el pergamino es autosecreto y no lo desvelaré. Pero el pergamino se va a cumplir. El pergamino en él viene escrito cómo será el fin del mundo. Y así será. Que sepan ustedes que esta es la oportunidad número 38. Y se les da de milagro esta oportunidad porque no se les debería de dar. Porque ya llevan 37 oportunidades. Ya sé que han sido manipuladas y manipulados, pero llevan 37 oportunidades. Esta es la 38. Espero que en esta oportunidad que se les está brindando estén a las seis de la tarde el 22 de agosto en la ermita. Eso espero. Porque si no, mi familia no va a tener ni piedad ni compasión de nadie. De esta forma sí tenemos piedad y compasión de las elegidas y de los elegidos. Los cuales estarán a la derecha de María y de José y con los más grandes. Ya saben, 22 de agosto, 6 de la tarde en la ermita con Narejo. Que no han visto ningún vídeo de la ermita con Narejo. Me da lo mismo. El pergamino se cumplirá. ¿Que lo han visto? Pues el sábado 22 de agosto a las seis estén en la ermita con Narejo. Porque nos vamos el mismo sábado 22 de agosto. Creo que me he expresado clara y concretamente. La tierra va a ser cenizas. En orden de María, de José y de Jesús que soy yo. La tierra va a ser cenizas. Creo que me he expresado clara y concretamente. Sábado 22 de agosto, 7 de la tarde en la ermita con Narejo. Por muchísimas gracias se despide Jesús, Capitán Jesús, Guerrero Jesús, Sicario de Dios. Gracias.